El uso de la palabra, el diputado David Pablo Schleret. Gracias, Presidente. Quiero utilizar los primeros segundos de mi intervención para expresar mi rechazo y mi repudio a los dichos de la titular del INADI, la señora Victoria Donda, que discriminó de manera burda a la diputada nacional mandato cumplido, excandidata vicepresidenta de la Nación, embajadora de la Nación, diplomática y ciudadana argentina, la licenciada Cintia Jóton. La ha agravado a ella, pero también a millones de argentinos que compartimos como la licenciada Jóton una vida de fe comprometidos con una iglesia en particular. Debe renunciar, y si no lo hace el Presidente de la Nación, debe relevarla de su cargo, porque no está a la altura de la responsabilidad que tiene, no para discriminar, sino para evitar todo tipo de discriminación en la que ha caído esta funcionaria. Su falta de doneidad, actitud discriminatoria e incompetencia contra una ciudadana argentina y detrás de ella contra millones de argentinos. Dicho esto, quiero decirme, resulta violento, extemporáneo, irracional que el Gobierno haya impulsado en estas circunstancias el debate de este proyecto de ley, que este Parlamento lo esté tratando en estas circunstancias y provocando una nueva grieta, una nueva discusión, una nueva tensión conflictiva en la sociedad. Pero estamos acá, y como sucedió en el debate del 18, del cual muchos de los que estamos aquí fuimos parte, hay aspectos relevantes del debate que aún a pesar de lo acotado, de lo sintético, del apuro, volvieron a quedar en evidencias. Y uno, el más importante me parece a mí, es el de entender, el de concebir la importancia y la relevancia que este debate nos obliga a reconocer que estamos frente a dos vidas, la de la madre y la de ese ser gestado, ese ser humano, en pleno proceso de desarrollo. Y hay argumentos científicos, jurídicos, sanitarios y sociales que respaldan esta postura. Rápidamente voy a mencionar algunos. La ciencia, la genética, con mucha claridad y contundencia, ratifica que hay vida humana desde la concepción. Desde ese mismo momento existe un ser humano en proceso de crecimiento. Hay una individualidad humana que crecerá y generará cambios progresivos en el tiempo, en el seno materno. Pero nunca se alterará su naturaleza. Nunca dejará de ser un ser humano desde el mismo momento de la concepción. Argumentos jurídicos ya se han dado varios y abundantes en el debate, en comisión y también en este recinto. El andamiaje que nos da la Constitución Nacional, los tratados internacionales, en particular el Tratado de San José de Costa Rica, no hay posibilidad de interpretación vaga y confusa de entender que hay una protección constitucional del derecho a la vida desde la concepción. Avanzar con este proyecto es atentar contra el derecho humano a la vida, consagrado y explicitado en el cuerpo constitucional. Qué paradoja que estemos hablando del derecho humano a la vida, del derecho humano a no ser el principal, seguramente, de todos los derechos humanos, un día como hoy, 10 de diciembre, que se celebra el Día Internacional de los Derechos Humanos. Y me causa cierta congoja y tristeza escuchar de algunos discursos cómo se utiliza este hecho o esta celebración internacional desconociendo el derecho de los niños por nacer. Aspectos sanitarios, sería necio para cualquiera de nosotros que somos parte de este debate, desconocer la práctica del aborto en la Argentina, que es evidente, que está entre nosotros, que está presente, claro que sí, nadie lo nega. Y la necesidad de que el Estado y también de cientos de organizaciones a lo largo y ancho del país se aboquen de manera mancomunada a abordar esta problemática para alcanzar soluciones concretas. Pero la verdad que las cifras oficiales dan cuenta que sólo el 0.2% de las defunciones de mujeres en edad fértiles son provocadas por abortos clandestinos. Es decir, dos de cada mil mujeres. Una cifra similar esta a la de mi provincia, la provincia de Neuquén, donde el 0.21% de las defunciones maternas son provocadas. Aunque sea una sola, por supuesto que vale la pena hacer el esfuerzo para encontrar soluciones. Argumentos sociales, voy terminando, Presidente. Quiero decir también que avanzar en la legalización del aborto es ir en contra de la opinión mayoritaria de los argentinos, de la convicción de la mayoría de los argentinos. Cientos de manifestaciones multitudinarias en todo el país, encuestas y de las más serias expresiones sociales múltiples dan cuenta de que la mayoría del pueblo argentino valora la vida desde la concepción y está en contra de esta legalización. Termino diciendo que fracasamos como sociedad si frente a la realidad de mujeres que cursan embarazos no planificados desde el Estado se plantea el aborto como una solución. Teniendo aún pendiente llevar adelante acciones, un sinnúmero de acciones que nos podrían llevar a evitar esta problemática, desde la educación, desde la acción responsable individual, colectiva, desde el acompañamiento y fundamentalmente también algo que no se ha dicho aquí, la responsabilidad de los padres y de las familias, no hay acción más violenta contra un ser humano que aquella que se ejerce contra los más vulnerables e indefensos. Este proyecto nos hiere a todos, su presente y su futuro, el de la Nación, porque legalizar el aborto lesiona y vulnera el respeto a la vida. El respeto al prójimo termino y corre el límite del aprecio y del respeto por la dignidad humana. El aborto no es la solución, Presidente, por eso no voy a acompañar este proyecto. Gracias, Presidente. Gracias, Diputado.